Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr me meten copyright y pues bueno bienvenidos gones a un nuevo vídeo más vamos a probar el nuevo uniforme exclusivo de tokens de temporada veraniega la vez pasada nos llegó un buen punto navideño yo la verdad dije bueno a mí no me gusta buen pool no pasa absolutamente nada me lo terminé comprando porque éste me ayudaron con las donaciones a poderlo comprar pero en este caso es todo completamente lo contrario llegó encantadora y a mí me encanta encantadora entonces con este vídeo va a ser decisivo si me lo voy a comprar o no me lo voy a comprar pues bueno sin nada más que esperar los invito a que dejen un gran like y unos comentarios les gusta este uniforme o no les gusta este uniforme por favor déjenlo aquí en los comentarios cuando terminen de ver este vídeo porque yo le tengo muchas ganas y siempre que le tengo muchas ganas a algo termina siendo un tremendo fail así que pues bueno vamos a comenzar con el vídeo drago bien 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 antes de proseguir muchas gracias jared muchas gracias bro por sacrificarse por la banda porque esto es un sacrificio monetario y gracias por sacrificarte por la banda vamos a revisar tu cuenta y luego vamos a ver a ese trasero encantador entonces vamos a ver qué tal están los cromos tenemos por aquí 29 de recarga 30 de todos los ataques 11 físico y 24 de energía están un poco bajos los ataques físicos pero en esta review simplemente vamos a ocupar ataque de energía y posiblemente todos los ataques porque no si tenga algún tipo de en cantar de habilidad de la salud o sea algún tipo de elemento las habilidades así que pues bueno aquí tenemos a nada más y nada menos a encantadora con su primer uniforme la primera mejora que le hacen desde que entró al juego posiblemente por ahí de hace dos años y no es que más así que pues bueno con este uniforme que no se puede resistir a comprarlo por favor es que mi cartera está ladrando mi cartera quiere que lo compremos y pues bueno para empezar llegó con potencial buen pool no llegó con potencial encantadora llegó con potencial primera diferencia que vemos en el tema de los paquetes tenemos personaje con 20 mil 794 de ataque de energía puesto 874 en el nivel mundial tenemos nada al máximo es detonante raza alienígena mujer súper villana tenemos daño mental y es tiene un ataque mágico tenemos por aquí todo el equipo más 20 vemos urus en míticos y en legendarios uno que otro en heroico por ahí se ha escapado tenemos todas las habilidades en más seis como deben de ser vamos a comparar el tema de las habilidades con antes y después del uniforme tenemos por aquí puesto tipo 0 aún no se puede subir tenemos fuerza de hull cabreado los hizos en seis estrellas tenemos un obelisco de aumento del 160 por ciento de daño a estas bonificaciones no les sirven pero pues bueno no pasa nada tenemos el uniforme normal porque si aparte de que cuesta dinero hay que comprar el paquete de bios para subirle el uniforme o darle un mega vale claro que sí net marvel siempre tan generoso como siempre tenemos por aquí la bonificación del uniforme se aplica a ti 10% de aumento en todos los ataques bello mejora el efecto de la habilidad persuasión mejora el efecto de la habilidad fascinación mejora modifica el efecto de la habilidad diosa asgardiana le cambian todas las habilidades la pasiva posiblemente hasta el liderazgo quizás se lo cambia no no más la pasiva y el tier 2 así que pues bueno vamos a ver qué es encantadora es que así también bastante me encanta el corazón entonces vamos a ver qué tiene la pasiva se aplica a ti garantiza el 18 por ciento de esquiva el daño de la habilidad aumenta y el adicional y potencia el efecto de la habilidad fascinación tenemos la habilidad número uno que no hace nada despedida de doncella que no hace nada prometen hechizo a los enemigos la habilidad número 3 nos da protección de impactos por 8 impactos por 8 segundos que la verdad es justo y necesario la habilidad número 4 tiene aturdimiento la habilidad número 5 tiene eliminar potenciador activo del objetivo y creo que ésta no recuperaba vida tenemos la pasiva de fascinación probable la probabilidad de activación cuando se usa la habilidad despedida de doncella se aplica a ti hechizo con 5 segundos entonces por eso no lo dice esta habilidad porque lo tiene la pasiva es que es un parguela luego tenemos el liderazgo se aplica a los aliados aumenta el efecto de todas las mermas en 25 por ciento que bueno no es un liderazgo que se utilice mucho más sin embargo como doctor vudú que tiene el aumento en todas las mermas por más tiempo es más utilizado vamos a ver cómo queda encantadora con el nuevo uniforme porque creo que se le potencia esa habilidad tenemos la pasiva ok nos da 10% más de esquiva y el 30 y el 25 no me acuerdo si quedaron igual pero la esquiva creo que si subió un 10% la habilidad número 1 tiene aturdimiento que no tenía nada son daños mentales entonces todos los ataques nos va a funcionar también muy bien tenemos la habilidad número 2 que tiene el hechizo en la habilidad y otorga 50 por ciento de invisibilidad ignorar el blanco por punto 5 segundos órale tenemos la habilidad número 3 reducción de todas las defensas acumulable con ignorar inmunidad hasta el 60% nos da inmunidad a todo el daño y acumula el 10% de daño auténtico infligido al enemigo pero qué es esto o sea la habilidad número 2 y luego la 3 ahora la número 4 tiene control mental ojo tenemos hechizo más control mental y luego la habilidad número 5 tiene aturdimiento con eliminar potenciador con reducción de resistencia mental y qué mal normalmente daban acumulable hasta el 100% aquí lo dejaron hasta el 40 y aparte nos da aumento en todos los ataques más 40% tenemos la pasiva aumenta el daño mental el 30% y el liderazgo creo que si les subieron también el tema de liderazgo ok es un nuevo personaje completamente diferente mi cartera ya está a punto de explotar ya aquí es cuando tengo que comprar este uniforme bien vamos a recordar los buenos tiempos de encantadora la habilidad número 1 pues no hace nada ya lo habíamos visto la habilidad número 2 tiene probable probabilidad de meter en hechizo al enemigo que normalmente era muy siempre era efectivo la habilidad número 3 nos da la protección de impactos con airframe la habilidad número 4 tiene también airframe y la habilidad número 5 también tiene airframe entonces cuando salió encantadora en ese entonces están los infinito era lo más peligroso del juego entonces llegaba encantadora lo metí en hechizos a la protección de impactos seguía encadenando puro airframe totalmente era intocable danos infinito apenas le podía hacer un rasguño y apenas la hace un rasguño ella se curaba a full tal cual este personaje era excelente hasta que lo nerfearon y ya no hace daño primera vez que veo el modelo del personaje en el juego y la verdad es que se ve mucho mejor de lo que pensaba es que vean vean este diseño como como decirle que no como decirle que no a este diseño por favor es que tengo que comprarlo por favor ayúdenme tengo que comprármelo veamos que tiene la habilidad número 1 tiene airframe bastante y aparte se mueve la habilidad número 2 tiene hechizo garantizado estos ya es garantizado 4 segundos de hechizo y aparte con esta habilidad nos hacemos invisibles o sea que ignoramos a los enemigos que usan el airframe entonces está bien bastante bien tenemos la habilidad número 3 que nos da invencible más acumulación de daño tenemos la habilidad número 4 si se fijan le quitaron el airframe nos podemos mover con la habilidad número 4 le quitaron el airframe yo no me voy a quejar porque le quitaron el airframe porque tiene hechizo y aparte tiene control mental y luego la número 5 tiene airframe es que es otro personaje se podrá cancelar de pura casualidad creo que se puede cancelar es que es otro personaje es otro personaje completamente diferente y creo que era aumento en el el aumento el daño por el daño acumulado verdad a ver el año aumenta el 10% infligido al enemigo entonces lo podemos literalmente estar siempre metiéndolo en en hechizo y en control mental y nosotros le vamos a seguir haciendo daño venga ya es otro lo quiero lo quiero lo necesito necesito comprarlo y porque muchos de ustedes lo pidieron regresa a la sección al canal de aprendiendo con gol perfecto entonces si dirán muy bonita y muy todo encantadora pero quién es encantadora pues bueno vamos a aprender porque yo tampoco la conozco se llama amor a normalmente super villano de raza alienígena la hechizera inmortal amor a usa sus habilidades manipuladoras y mágicas en su búsqueda del poder y el placer con razón estoy enamorado de ella su belleza y su astucia pueden cautivar hasta los más poderosos guerreros de asgard yo no soy poderoso guerrero de asgard pero nena ya me has cautivado vamos a ver ahora qué tipo de poderes posee nuestra hermosa encantadora es miembro de la raza de super humanos conocidos como asgardianos posee fuerza velocidad resistencia durabilidad sobrehumana pero prefiere evitar con conflictos físicos posee una capacidad innata de manipular la energía mágica ambiental perfeccionada a través de la práctica para una variedad de efectos incluyendo proyectar pernos de poder mágico tiene teletransportación inter interdimensional o no es teletransportación cualquiera interdimensional de múltiples asgardianos y no asgardianos o sea que puede teletransportarme a mí mismo a su casa del placer también tiene escudos protectores de energía convoca ilusiones tiene levitación conjuros tiene transmutación telequinesis interrupción del tri del tiempo cambio de mentalidad y control mental y pues bueno leyendo lo que aquí papu wikipedia tiene para nosotros la verdad es que tiene una acertación muy buena de lo que son los poderes de nuestra encantadora así que pues nada vamos a ver qué tanto ha cambiado con el nuevo uniforme bien vamos a comenzar con una misión dimensional fase 11 ya saben que la fase 10 es muy sencilla la fase 11 es cuando pone a prueba a los personajes quiero ver qué tanto aguanta qué tanto logra avanzar porque ya le pesa la edad al personaje la verdad ya no hace daño lo vamos a comprobar sobre todo en el jefe mundial pero aquí vamos a ver hasta dónde logra llegar posiblemente el nivel 70 se la pueda rifar de momento es una review un nivel 60 yo ya no puedo hacer más no es que me salga el potencial a la primera y la podamos subir no porque en mi cuenta no subió el potencial así las cosas como son así que pues bueno con esta review como les mencioné sabré si yo también le voy a volver a meter dinero a este juego después de hace mucho tiempo para comprarme el uniforme la verdad me duele un poco porque le comprendo a todos los que les gustó web pull y no se lo pudieron comprar porque me duele me duele un poco me duele un poco que lo hayan metido de paga este uniforme no sé por qué no metieron la cable de paga me duele la tengo un sentimiento encontrado muy fuerte en este momento pero pues bueno esperemos que no me guste tanto como para comprarme lo de momento va avanzando lento porque ya le digo yo que no tiene daño porque ya está muy nerviosa pero qué pasa como les mencionaba hace rato contando infinito en esas anécdotas ya de hace unos años que hacía me tiene hechizo protección de impactos ahí frame ahí frame me recuperó ahí frame ahí frame hechizo ahí frame ahí frame no me pega este hechizo y me sigo recuperando y no más es nada entonces a este paso si se puede tardar mucho si puede llegar contra el jefe si inclusive le puede ganar pero posiblemente se tarde 10 minutos así que de momento la primera planta ya se la pasó ojo aquí recalcar que muchos personajes no se lo logran pasar están mucho mejor equipados que encantadora yo dejo ahí es el pequeño comentario que sigue siendo bastante buena a pesar de que les digo ya que le pesan los años oye dragón que tengo mega vale para subirla me recomienda subirla la verdad es que no o sea si se pasa esta misión pero esta misión la verdad te la puedes pasar con otro personaje y yo creo que nadie más la vuelve a jugar de manera manual casi todos habemos de usar los pasafases entonces no no es un personaje ni por liderazgo ni por pasivas ni por bla 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 te va a funcionar digamos que este subirlo es meramente lujo ahora si te compras un persona digo si te compras el uniforme es un doble lujo que esperemos que valga la pena que a ojo alerta de spoiler me han dicho que en fauces fases altas se las hace solita entonces les digo vamos a ir lento muy lento posible les meto cámara rápida porque vamos a ir lento al fin llegamos al fin llegamos no sé cuánto tiempo llevamos aquí pero esto es interminable esto no se termina por favor modoc matala por favor matala por favor modoc matala no caigas ante sus encantos modoc por favor matala y termina con mi sufrimiento de estar aquí tanto tiempo ven se recupera de 121 en 121 la recuperación que tiene es muy mala por favor modoc terminala ya wow la mataron yo no hice trampa ni nada por el estilo la mataron yo no fui qué bueno que por fin se terminó esta madre eso fue una tortura para mí veamos ahora sí el cambio que esperemos que sea cambio definitivo para primer uniforme esperemos que se lo pase más rápido porque posiblemente si se lo iba a pasar pero vamos a estar aquí como 40 minutos así que pues bueno vamos a ver qué tal va de momento va un poco más rápido nada tan sorprendente como hemos visto con otro tipo de uniformes la verdad va más rápido sí pero nada en plan de que llegue ya mató a todos no se está tardando también lo suyo así que así de de calis no o sea si está mejor pero no tanto como yo pensaba que iba a mejorar entonces pues vamos a ver no porque parece ser que también se va a tardar lo suyo no les voy a mentir es que la habilidad número 2 no hace daño mete mucho en tema de trampa también va como con cable que lo más seguro es que vean esta review después de verla de que van a ver primero de este luego la de cable también va caminando y vaya chancleteando agua en el piso no me había fijado hasta ahorita espérate que no no me está terminando de gustar del todo el uniforme digo para que veamos un daño más bestia pues hay que equiparla con ctp y subirle el uniforme y cosas así pero de momento no no siento que exista mucha diferencia lo vamos a ver contra modo pero de momento no siento que exista mucha diferencia a pesar de que el cambio del personaje es completamente grande así que pues bueno creo que ya llegamos contra modo si vamos más rápido pero tampoco les digo que sea la gran cosa vamos a ver aquí el tema que le hacemos al personaje tiene que aprovechar el tema de que le hace más daño mientras más lo ataca de momento el daño si es mejor era de esperarse y también para hacer la primera mejora pues está bien ahora comento así rápidamente dejo este comentario en el aire si los que nos compramos o los que se compren este uniforme no pasa más de un año y vuelven a meterle otro uniforme encantadora por favor quejense por favor por favor que si pasa menos de un año y no le meten una y le meten una mejora más encantadora quejense pidan el reembolso de su dinero porque ya están viendo que el cambio no es que sea la gran cosa ahora sí que si no se prueba el nivel 70 no se va a saber qué tanto es lo que cambia el personaje que igual el nivel 70 es la puta hostia y revienta a todos un chingadazo que igual puede ser que igual si le metes un ctp de energía explota el universo y te congela el emulador te cierra el juego te formatea el teléfono que también puede ser en este caso pues lo estamos probando digamos algo sencillamente el daño repito si es mejor que lo que teníamos pero yo esperaba algo más como les dije al principio del vídeo siempre que espero algo muy bueno de algo resulta partiendo un poco la cadera de un golpe así que pues bueno que se habrá tardado 3-4 minutos si no es que más uff uff si me está dejando un poco con ganas de no comprarme ok vamos a probar encantadora sin uniforme en una fase 15 me refiero porque sé que no vamos a hacer nada ¿sabes? nivel 60 a ver que se cose encantadora ok si le está haciendo daño o sea ya iba a decirles que no le está haciendo daño y les iba a comentar que posiblemente se refiera por el tema de las habilidades que tiene creo que son de energía entonces ya comenzamos mal aquí no se puede probar encantadora porque creo que ya la he cagado tío ya la he cagado así que pues bueno de momento aquí no hizo nada voy a esperar a ver en cuánto tiempo le bajo una barra de vida y con eso nos vamos a quedar con el comparativo a ver ahí está ya casi la habilidad número 2 parece digo la habilidad número 1 parece que le hace bastante daño y listo cambio de vida casi en un minuto le bajamos una barra de vida y no sé si fue gila o fui yo para el chapuzón porque posiblemente te hundas bastante en la profundidad vamos a ver que tanto se cae este uniforme la tenía en un pedestal me gusta el diseño pero la verdad que ya que con lo que estoy viendo me está gustando cada vez menos ahora que en tema de daño deberíamos de notar lo que está pasando en este momento que es que lo destroce y por qué dragón porque las habilidades son de daño mental así que estoy viendo que una fase 15 se le hizo fácil vamos a subirle la dificultad ojo que prepárate que empiezas a nadar hacia la superficie nuevamente ya estás viendo la luz sigue hacia la luz encantadora ya para hacer una fase 15 en un nivel 60 con un equipo bastante me debo de comentar que me quedo bastante impresionado con lo que acabamos de ver el daño que tiene el personaje es muy 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 bueno muy 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 bueno bastante bueno diría yo para ser un nivel 20 que para ser un nivel 60 el daño es buenísimo al menos para Fawcess el daño es buenísimo pero ya saben lo que dicen si mata Fawcess es porque es easy es que Fawcess es easy Fawcess es igual a que es el jefe más easy del juego pero es una fase 20 lo cual pues bueno ya tiene ya tiene su dificultad ya tiene su dificultad el tema de llevarse la fase 20 la equipación como les digo es algo bastante más este más free to play porque yo también la tengo así de mal equipada bueno no de hecho Kareth la tiene mucho mejor que yo entonces en un minuto ¿qué pasó? pues le ganamos a una fase 20 entonces como les menciono este es un lujo este es un lujo porque ya le puedes ganar a Fawcess en la fase 20 este es un lujo ay ay ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? tengo pocos días para decidirme si lo compro o no lo compro pero bueno ustedes lo van a decidir déjenlo en los comentarios si me lo compro o no me lo compro entonces lo que más se repita es lo que voy a hacer así de obediente soy jajajajaja y pues bueno amigos aquí voy dejando este video espero que les haya gustado nuevamente muchísimas gracias Kareth gracias por prestarnos a tu encantador y por sacrificarte por el team es que vean nada más ven esta defensa y esta delantera y las necesito en mi cuenta jajajaja ya entró en el top culipandis de detonación pero bueno dejo de alargar este video gracias a todos por verlo recuerden dejar un gran like un comentario una suscripción se agradece bastante y los invito a que me sigan por mis redes sociales que las tienen en la descripción y sin nada más que agregar me despido nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillos fin de la transmisión ¡Puah! 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 ¡Puah!